Tenemos en la línea telefónica, vamos a conversar con el doctor Carlos Salcedo, a propósito de este juicio que se está dando, él es el abogado tanto de Alexis Medina como del exdirector de OISOE, y lo tenemos en la línea 2. ¿Aló? No, parece que tenemos problemas aquí con... ¿Aló? Carlos. Buenos días. A la orden. Ah, ya estás aquí. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás, hermano? Eury, hermano. Buen día, buen día, María Elena, y todos allá. Cómo no. Hermano, ¿cuál es la realidad que está viviendo ahora esta etapa de las pedidas de medidas de coerción y esta situación de tanto de Alexis Medina como del señor Pagán? Mira, lo primero que hay que aclarar es que se trata de la revisión obligatoria o de oficio que debe hacerse cada tres meses de todos aquellos que hayan sido imputados y alguna actividad delictiva y que hayan tenido como medida prisión preventiva. El código establece el artículo 239 del Código Procesal Penal establece la necesidad de examinar los presupuestos que dieron ocasión a la medida de coerción. Eso qué significa en doble sentido. Primero, el juez debe, que es un juez diferente al juez que trabó la medida de coerción, debe ver si en el momento que se dictaron las medidas de coerción a este juez de garantías le parecen que las pruebas son suficientes, fueron en su momento suficientes para poder presumir que estas personas son responsables de los hechos y que puede dar ocasión a una sentencia de condena. Por lo tanto, debe verlo con unos nuevos ojos. Ahora también debe ver si hay nuevas circunstancias que operan en favor de la libertad o en perjuicio de la libertad para su renovación, su modificación o simplemente su revocación. En este caso particular, lo que el Ministerio Público adujo desde el principio se ha ido desmoronando por varias razones. Por ejemplo, en el caso de los equipamientos, se dice que Alexis Medina Sánchez, en conjunción delictiva con Francisco Pagán, Aquiles Christopher y otros, jugaron para que los equipamientos fueran a caer a mano de empresas de Alexis Medina Sánchez y que Alexis Medina Sánchez entonces era el único suplidor. Y resulta que ya demostramos que hay 18 suplidores de equipos de los hospitales, de equipamiento de hospitales en la República Dominicana de los 56 priorizados que hicieron la misma labor, incluso en mayor magnitud en muchos casos, que las empresas de Alexis Medina Sánchez. Por lo tanto, ese argumento del Ministerio Público ya está totalmente destruido, está demostrado todo lo contrario. Luego, se le atribuye a Alexis Medina Sánchez, en conjunción delictiva, con el señor Francisco Pagán, un segundito que me está entrando. Decías entonces... Que en conjunción delictiva con Francisco Pagán, todos los pagos y con el Contralor General, con todos los órganos que desembolsan los recursos del Estado, se pusieron de acuerdo para pagarle anticipadamente a Alexis Medina Sánchez o sus empresas, cada uno de los equipamientos. Y tengo para decirle que demostramos también que, por ejemplo, los hospitales más sonados por parte del Ministerio Público son Toribio Bencosme, Arturo Urullón y José María Cabrán Libáez. Todos los demás hospitales tienen exactamente lo que ustedes van a ver aquí. Todo lo contrario a lo que dice el Ministerio Público. Por ejemplo, la solicitud de equipamiento para fines de declaratoria de urgencia vino del Servicio Nacional de Salud, incluso dijo el Servicio Nacional de Salud en diferentes comunicaciones que toda la licitación, incluso auspiciada por organismos internacionales, se dilató en el tiempo y ya los hospitales estaban para inaugurarse. Y le pedía formalmente, por escrito, a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a UISOE, que procedieran al equipamiento y que al mismo tiempo se le iba a transferir los valores para esos fines. Y a eso procedió OISOE. Por ejemplo, hay una solicitud en el caso del Toribio Bencosme del 14 de enero del 19. La entrega de los equipos se produjo en marzo, junio del 2019. De todos los equipos, que eso es otra cosa que ya demostramos, el Ministerio Público decía que no se habían entregado, que fue una comisión y evaluó, y resulta que la comisión no se llevó todos los conduces. Y no verificó también que del mismo sistema de salud había órdenes o solicitudes de traslado de equipos, por ejemplo, de Rayos X, del Hospital de Moca a otro hospital. Y eso ya quedó demostrado. Esos equipos se entregaron en marzo a junio. La fecha de inauguración fue el 6 de junio del año 2019. Y ustedes saben cuándo fue la solicitud de pago. Fue de enero del 2020 y de junio del 2020. Por lo tanto, hay una diferencia de más de seis meses entre lo entregado y la solicitud de pago, no el pago final, porque el pago final se produjo en julio del año 2020. En el caso del Arturo Bullón, la solicitud de equipamiento es del 25 de junio del 2018. La entrega de los equipos del 4 de noviembre del 2019. La fecha de inauguración es el 12 de agosto del año 2020. Y el pago se realizó el 9 de junio de julio del año 2020. Y por último, el José María Cabral Ibaez, la entrega de los equipos fue de junio a octubre del 2019. No se ha inaugurado ese hospital, como ustedes saben. Y la solicitud de pago, a pesar de que los equipos hace tiempo que están ahí, se realizó el 9 de julio del año 2020. Carlos, ¿tú crees que con estos argumentos podría haber variación de la medida de cohesión? Solamente la tozudez o el miedo, el terror que muchas veces se le quiere sembrar a los jueces en el país y jueces que no sean auténticamente jueces, que evalúen las pruebas, solamente eso podría mantener en prisión a Alexis Medina Sánchez y a Francisco Pagán. Y puedo decirlo de Aquiles, puedo decirlo de otros también. Porque la teoría del Ministerio Público es una teoría falsa, es decir, parte de elementos totalmente distorsionados. Y los ministerios públicos tienen por función investigar de manera objetiva, pero al mismo tiempo, la investigación tiene que ser amplia, completa, tiene que ser responsable, tiene que ser una investigación profesional. A propósito de eso, Carlos... El Ministerio Público no se le puede permitir que siga distorsionando la realidad de los hechos para simplemente responder al clamor popular. A propósito de eso, el Ministerio Público dice que en la intervención que estuvo en la Cámara de Cuentas se encontró una gran cantidad de documentos que dan más a bala a esto de la operación Antipulpo. ¿Tú conoces alguna información sobre eso? ¿Te han dado, conoces algún documento? ¿Sabes algo de eso? Bueno, dice el Ministerio Público, incluso ayer trajo esa información que durante el interrogatorio a don Hugo Álvarez Pérez, que es el presidente actual de la Cámara de Cuentas, querido amigo, encontró en sus declaraciones que dijo que había maquillamientos de unas auditorías. Y particularmente en el caso del FOMPER, que ustedes saben que también es parte de las afirmaciones e imputaciones que tiene el Ministerio Público, particularmente contra la hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magaliz, y también contra el presidente, el expresidente del FOMPER, Fernando Rosa. Entonces, se afirma que, este señor afirma, el doctor Hugo Álvarez Pérez, que esas auditorías que presenta la defensa de Fernando Rosa, son auditorías maquilladas. Evidentemente que eso llama la atención, pero cuando usted ve los hechos narrados de una entrega, por ejemplo, de panaderías, de valores ínfimos, la defensa demostró que esas panaderías están ahí, que fueron hechas, que fueron inauguradas, algunas están cerradas, creo que una o dos, pero hay otras que están funcionando, por lo tanto, esos recursos fueron desembolsados y fueron también a su destino, que es lo que la población necesita. Por lo tanto, el Ministerio Público está desfalseando. Hay unas casas que se hicieron, las casas están entregadas, están hechas, entregadas, y de valores que son, incluso para mí, sorprendentes. Casa de bloc, cemento de 750 mil pesos cada una, y eso es parte de las funciones que tiene el FOMPER. Entonces, habría que ver en el detalle si hay ahí alteración de precios y demás. Sin embargo, la defensa presentó otras casas hechas recientemente, de madera, que están valoradas en un millón 250 mil pesos aproximadamente, durante este gobierno. Por lo tanto, todo eso hay que verlo y ser objetivo para no imputarle a personas como Alexis y como Francisco Pagán sobre la base de cuestiones totalmente falsas y distorsionadas, imputaciones tan graves como la asociación de malhechores, como el estafo, el desfalco, la concusión, el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cuando finalmente cada uno de ellos ha demostrado que ha operado, en el caso de Francisco Pagán, que ha administrado debidamente la OISOE, defendiendo el patrimonio del Estado Dominicano, ha demostrado que incluso, desde que llegó, evaluó más de 450 proyectos que finalmente fueron desubicados, proyectos que el Estado Dominicano debía más de 20 mil millones y que finalmente también desmontó esa deuda. Por lo tanto, ahí también hay que ver qué hay detrás de operadores del sistema, es decir, de empresas que le sirven tradicionalmente al Estado que fueron perjudicadas por la gestión de Francisco Pagán y que pueden estar obrando por detrás para perjudicarlos. Yo quiero creer en el Ministerio Público. Creo que hay representantes del Ministerio Público desde su más alta posición, un Ministerio Público serio y responsable, pero tiene que demostrarlo en cada hecho, en cada acontecimiento, en cada caso que finalmente investigue. En este caso se ha equivocado y se ha equivocado de una manera brutal y yo espero que enderecen los entuertos para que esta persona pueda recuperar su libertad como esperamos que sea la decisión este viernes a las 3 y 30 de la tarde cuando lo sabremos. Bien, gracias, doctor Carlos Salcedo. Buenos días, un abrazo. Gracias, hermano.